Déjame entrar en tu mirada La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño Que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol Y lo caliente de sus besos Sé tu partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño Que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol Y lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar por la ventana Déjame entrar en tu mirada Por la ventana de tu mirada Estamos acá en el Club Los Andes Haciendo la actividad del Día de Hacer el Bien Este año acá en San Nicolás y en Ramallo Elegimos el Club Los Andes Estamos en el KCB Un salón de usos múltiples En lo que sería una base campamentil Para el club Tenemos muchos colaboradores Que viven acá en Ramallo En Villa y lugares de influencia Es un club que tiene mucho empuje De dirigentes que se han comprometido Con la institución Es algo que es imposible de creer Lo que estamos viendo La cantidad de gente que coopera Cómo trabaja Para que tengamos algo lindo Eso es lo que nosotros necesitamos Y debo ser el socio más viejo Los días al sol Y lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar por la ventana Déjame entrar en tu mirada Por la ventana de tu corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame verte en las mañanas Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no caliente el sol Cuando contigo me encuentro Se me enreda el pensamiento Se me enreda el pensamiento Se me corta la respiración Eso yo nunca me enreda el pensamiento Eso yo nunca me lo esperaba Hace tiempo no me pasaba Para ti va mi canción Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame ver que no hay regreso Quiero agradecer a muchos de nuestros proveedores A gente de la zona Que colaboró con diversas Ya sea con la comida Con materiales Con herramientas La verdad que un orgullo para nosotros Para el club Tener el apoyo de ellos Incondicionable Porque bueno Nos ha brindado un montón de cosas Que a nosotros en realidad Nos hacía falta Bueno con mis compañeras Estamos pintando Todo el sector de mesas de camping Lo que es los jueguitos Los palos En fin Todo lo que podamos Y brindar una mano Para colaborar con ellos Si estamos re orgullosos La verdad De que ellos hayan confiado en nosotros Para darnos esta mano Que tan bien nos hace En este momento Nuestra institución Creo que aquí comienza Una relación En la cual Nos sentimos muy cómodos Creo que la gente de Loma Negra también Agradecerles a A la firma Loma Negra A su gente Por estar hoy presente Y por hacer mucho por el club Esto es un beneficio Que no solamente va a ser Para el socio del club Sino para Para toda la comunidad Esperemos seguir trabajando Hay mucha sinergia Mucha proactividad Y creo que esto nos va a servir Para el futuro Y como dije al principio Es un comienzo Muchas gracias Simplemente muchas gracias Y bueno Bienvenido a nuestra sede A nuestro lugar de campo Déjame estar en tu mirada Déjame estar en tu mirada Estamos exploüchtando en tu mirada Sí, Oil, Busan y rueja Loving, DAM ¡Nos vemos con tus manos! Porque me tienes que sinergia Gracias.